Dice, las comunicaciones, las comunicaciones, el desconcierto, la vela que se va a apagar en cualquier momento. Dice, nostalgia, nostalgia, protección, laboriosidad, confirmación y reflexiones. Acá hay que protegerse seriamente del pesimismo, de la tristeza, de la nostalgia. Este hombre está bebiendo algo con una pata de palo, no sé si no hay alguien en el chat ahí dando vueltas, tomando algo lisiado, herido. Mirá cómo está este hombre, herido, lastimado, con sufrimiento, ¿no? Y al lado sale esta carta que está, la escopeta, adentro de la garita, que significa hay que protegerse de la tristeza. O sea, hay que hacer un gran trabajo para no caer en el pesimismo, en la negatividad. Inclusive también, mirá, fíjate cómo se cuenta el cuento. Mirá toda la gente bebiendo, ¿qué hay? Ay, compartan, yo estoy tomando mate, nada que ver. Mirá, tres personas bebiendo ahí. Una está lisiada, lastimada, herida, ¿no? Puede ser literal o puede ser simbólico. Otra está tomando algo, ya tirando algo a la basura, como diciendo, esto no lo quiero más en mi vida. Y otro ya está como disfrutando más con un poquito más de bienestar, ¿no? Y puede ser que algunos salgan a algún bar hoy, algún barcito. Y después está la silla vacía, quedó el bar vacío. Reflexionando mucho sobre estos temas, ¿no? Bueno. Bueno.